Música 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 Que onda Geekers Esta es un sencilla la hit, van a jugar Let 4 Dead 2 En un primer gameplay juntos Si, somos increíblemente malos en esto, asi que nos sorprenden si empezamos a morir A ver Hitman Yo la verdad es que nunca he jugado a este juego Te sigo Tú eres la negra verdad? Si soy este enfrente de ti Ok Con el mod de Resident Evil Con el mod de Resident Evil Con el mod de Resident Evil parece En mi pantalla lo van a ver Normal Como es el juego Este... Tú eres Leon Y yo soy ahora la chava que vieras Tu hace mal Ay perdón No a Hitman, ya saben Este, por el momento Estamos jugando Nosotros Con una partida abierta Pública Pero Pues Nadie se unido, asi que somos dos Odios Calle del cielo ese zombie Ok Oh mierda Ay perdón Mierda 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 En serio? Nah Bajad por la rampa Bajad por la rampa Ok hay un splitter Splitter Hay un splitter abajo de esta rampa Ya se murió Armas aquí ¿Lo mataste? Le dio algo Yo nada mas le apunte y se murió Tenemos armas ¿Donde hay armas? Aquí En la fogata Ah ok ok Ay es la misma que yo traigo Gracias Un poco Y debo decir que Aparecen marcadores de donde estaban mis amigos Oh ya me estan matando Ah si ahorita no aparece nada No no aparecen los marcadores No se porque Osea que cuando te mueves Ni siquiera se donde estas Por eso no puedo salvar rata a Hitman mucho No puedo Si Si Esparo sin ver Estupida Listo Despejado Gracias a todos los que me salvaron Que solo fue Hitman Avancemos No 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 Bien, nos encendiste a todos, que miedo Bien, pues Hitman se las voy a arreglar a solos Porque no podemos pasar Porque encendió el camino De disparar de lejos igual Mierda, mierda Perfecto ¿Dónde estás? Ay, que tirado Pero pues ya mate al tank Este negro se está salvando, así que lo voy a cubrir Bien Ok Es que los zombies vuelan y yo no puedo volar Bueno, voy a esperar aquí En esta habitación del hotel ¿Quién está tocando? ¿Quién toca? Oh, zombies muertos Zombies muertos Zombies muertos Bien dicho Aquí tenemos balas incendiarias Las voy a poner en el baño En el baño Claro Cualquier estadounidense Tiene balas incendiarias en el baño Esto queda claro Por esta ventana Por acá Armería ambulante Desbloquee un logro Aquí abajo Tengo que ir por arriba forzadamente Shit ¿Te caíste? No, por ahí estás bien Un charger en algún lado No dispares mucho porque se te acaban Pero quiero decir un accidente Y nos incendiamos Un jockey incendiado Está muerto Ahora sí ya vamos Sí, esta parte de este mapa no me gusta mucho ¿Dónde? Esta parte de este mapa no me gusta mucho Ok, no le gusta esta parte Así que vamos a ir más rápido Para que Hitman esté feliz Disparándome Esto es Hitman disparándome como siempre Ok Ay mierda 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 Ya me caí hasta ahora Va genial No le di 37 disparos en el baño No, no entres Están todos Me llevo, me llevo el charger ¿Dónde estás? Hasta abajo en el agua No te veo Ni siquiera Ya estás aquí Ya Oh, ya me están matando Ya Ok, ok Creo que estoy teniendo suerte Y si todo sale bien Voy a Llegar Al refugio No, no Salió muy mal Estoy muerto Hasta arriba ¿Dónde estás? ¿Qué haces allá? Del lado izquierdo arriba Estoy muerto Voy corriendo No, ya Me mataron ¿Qué hiciste? Pues me separé Quise llegar antes Y moré Hitman siempre poniendo El desorden Muchachos Creo que nos van a matar Todos por su culpa No puede ser No puede ser Que no vayamos A pasar Ninguno ¿Hitman cuál será Para que más te guste En este juego? No me acuerdo Cómo se llama Es una Como un rifle Ok Creo que la que me quedó De las que mejor Mejores que he probado Creo Es la Escopeta De asalto Una negra Ah, sí También Bastante buena Aunque Las escopetas No son como Muy mi máximo No, no es mala onda Mira aquí vamos a Eres bueno para Atravesarte en mis espadas ¿Este juego Cómo se llama? Tienes que dispararte ¿Tardy? No manche ¿Ese huevo no? ¿Qué pasa? ¡Oh! Tengo un dinero Tiene una pantalla Tiene más que tirarme Aquí tienes una escopeta Sí Creo que el juego no va a quedar No sé Tal vez sí Pero no se me vea Ah, creo que es mi espada No se me vea ¿Por qué? Porque no mata Nengame a alguien Ok, ¿Dónde está mi regalo? Creo que me han puesto En balas de salva En mi arma Esto fue a propósito O un tank No manches Es un chale No, es un chale Los compu no son iguales Como bien lo dicen Y es cierto Y tú lo podrás decir Muy fuerte En la punta Y disparar con mi mouse Es mejor ¿No? Más preciso Se puede decir Sí La verdad Sí Pues Tiene mucho Que yo no me Uy mierda No puede ser Estoy muerto ¿Dónde está? El tank Estaba dentro De esta Cuarta Me salió por atrás Y me mató No manches Es que mal juego Estoy muerto Todo depende de ti Hitman Hitman Tengo un tank Aquí encima Dale así de frente Ya se va a morir Ya Lo maté Entonces No sé La verdad Me gusta el juego Me gusta Es divertido Obviamente Jugarlo Con otros torpes Mira creo que van a agarrar a tu amigo Jonathan Ah no ya Es que todos No sé dónde están Todos están perdidos menos yo Ah es que puedo recogir a él Pero tú quién sabe Ah sí Estoy por ahí derecho La luz Espero que eso sea bueno Apagala La luz Ah la tuya La de tu arma Ahí está la Gucci Te dispara con esta Pero tienes que acercarte Y darle en la cabeza Todos así Todos los disparos Agáchate Agáchate Ya 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 No manches La odio ¿Sabes? ¿Y ahora? Pues vamos a ver Genial No sé por qué puse ahí Perdónenme Es de gay ¿no? Es salir la negra esta ¿Ya se fue? No estaba atrás de mí disparando Un minuto Que creen Me salí sin balas Eso es genial Voy de regreso Aguántenme las carnes Yo también Cargando Ya llevamos Échenme a la Twitch Ya van a ir ¿Dónde va? En esta parte Nos vamos a dedicar A cuidar al Hitman Que es el que muere siempre No es cierto Solo han muerto una vez Jonathan XR Le mató a la ¿Qué? El Hunter No Ponemos con el nivel fácil Elis me ama Y me está tocando Eso es lo más gay que he escuchado Esta fue la parte donde moriste Creo que sí No Mucho más adelante ¿Dónde están? Ahora Yo realmente estoy probando las armas Ok voy a usar esta Esta creo que es la que me va a gustar De todas ¿La matamos o qué? No creo que convenga que lo haga Deja que trate de hacerlo el mismo Normal que si no la mata bien Pues que lo mate No, 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 no Me está llevando la wey No, ya valió Me va a matar a mí Moriste? Sí No puede ser Hitman Siempre tú Disfrubilador ¿Sí? No No Ahí está el tank Oh bueno ahí me salió hace rato Ok Y si te gustó dale like Comenta Suscríbete Y comparte este video Parte 2 Así que yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima